Este lunes, en Amor de Madre, les quiero contar que ya no será necesario viajar a París o a Milán para tener una prenda de una de las diseñadoras más importantes del mundo. Ahora las tendrán aquí, en Gamar. Miles Duarla organiza una gran inauguración. Quiero recordarles que esta es una manifestación pacífica. ¡Feliz de bien, hermano! Pero los comerciantes no están dispuestos a perder. ¡Cómprate, hermano! Esta señora está trayendo ropa china. De menos de un dólar la prenda. De pésima calidad. Está acabando con la industria nacional. Amor de Madre. Este lunes a las 9 de la noche, en América.